La experiencia de Nuremberg ha sido fantástica, un nivel muy alto de ensayo y de exigencia física y todo, pero también de exigencia creativa y me he enriquecido muchísimo, he aprendido muchísimo. El sitio donde estoy ahora, en Sarbrucken, siento que puedo aportar mucho con mi pensamiento, con mi forma de entender la idea, con la forma de entender el proyecto que se está haciendo. Estar en el escenario a mí me aporta mucha libertad porque nadie puede parar la música, nadie puede interrumpir. Entonces, aunque tú hagas lo que has acordado con tus compañeros y con tu director o coreógrafo, lo que sea, siempre hay un punto de este momento es mío y nadie me lo va a quitar. Y eso es súper agradable, me encanta. Disfruto tanto el proceso de creación y de ensayos como el estar en el escenario. Seguir sintiendo esa felicidad de hacer algo creativo y algo que te llena de llegar al estudio y cada día a ese proyecto se le puede dar una vuelta más para hacerlo mejor. Seguir trabajando en lo que tiene que ver con el mundo de la danza y del espectáculo en general es algo precioso. Gracias. Gracias.